César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, es investigado por diversas irregularidades que se suscitaron mientras estuvo al frente del gobierno estatal, tiempo en el que desvió 542 millones de pesos para partidos políticos, familiares, legisladores, clérigos y líderes sociales. De acuerdo con Reforma, la Secretaría de Hacienda en Chihuahua descubrió que desde una cuenta a nombre de Caja Moneda Nacional se emitieron cheques que se endosaron a la empresa Servicio Panamericano de Protección para cambiarlos y entregar el dinero en efectivo a distintos destinatarios. En la gestión de César Duarte se simularon 10 contratos por 408.505.827 pesos, 6 órdenes de compra por 2.980.000 pesos, y una póliza de 122.863.238 pesos. Según datos de la investigación, entre 2012 y 2015 se registraron pagos a un concepto denominado Operación MFB de 235 millones de pesos para el Comité Estatal del Partido Revolucionario Institucional, PRI, 63,5 millones de pesos, y para el despacho ejecutivo del gobierno de Chihuahua 63,18 millones. Además, en las pesquisas también aparece Gerardo Villegas Madriles, exdirector general de Administración de la Secretaría de Hacienda en Chihuahua, con 32,6 millones, la Unión Ganadera Regional del Norte con 13,2 millones, y Pabel Aguilar Reinal, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, PRD, con 10,8 millones de pesos. Una investigación del gobierno. Octavio Aposta Maldonado, ex-subsecretario de Planeación de la Secretaría de Educación en la gestión de César Duarte, presumiblemente destinó al menos 700.000 pesos para un bono a obispos, entre otros. Hoy en día, el ex-gobernador de Chihuahua lleva más de dos años prófugo, por lo que el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador sigue en las tareas de investigación para dar con su paradero. Con información de Reforma, Debate y Proceso Foto, Moisés P.A.B.L.O.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.